los empresarios se viven hoy su propia fiesta al realizar su gran asamblea general donde abordarán temas de interés empresarial y temas de interés de país en dicha asamblea se deberán de elegir las nuevas autoridades las cuales se fungirán por los próximos dos años pero al no presentarse más planillas el actual presidente don juan carlos y caffi será reelecto en su cargo estaremos en una la fiesta empresarial más grande del país y entonces tendremos la oportunidad de vernos todos platicar conversar los problemas del país el tema de cohe el tema del sector privado es generar trabajo y eso es lo que queremos pedimos todas las condiciones para que se los miembros de la cámara de comercio e industrias de tegusigalpa piden en este segundo mandato se buscan procesos que benefician a los empresarios y de esta forma generar oportunidades en laborales para el pueblo hondureño el ingeniero si casi será reelecto al no haber un contendiente en la presidencia del consejo hondureño de la empresa privada nosotros esperamos que este segundo periodo del del ingeniero si caffi sea aún más activo en cuanto a propuestas que debamos de hacer hacia la sociedad hondureña si el gobierno para mejorar sobre todo el clima de negocios en honduras los procesos electorales comienzan este año recordemos que la gremiales empresariamos no somos ni partido de oposición ni partido de gobierno nuestra obligación es representar los mejores intereses de la empresa privada en honduras que incluye el 1.6 millones de empleos que se genera a través de la misma empresa privada dentro de los temas en agenda están las reformas tributarias la gobernanza en el instituto hondureño de seguridad social y de igual forma la gobernanza y aportaciones al instituto de formación profesional info imposible que la asamblea del coep decida ya no seguir aportando los fondos al infop y que se busque la creación de una institución diferente a la cual se aportarían estos recursos el problema del día de hoy es que de los más de mil millones de lempiras que se aporta al año 960 980 no sé exactamente pero anda por ahí el monto se van en costos administrativos y salariales y beneficios para los empleados del infop o sea lo que realmente queda para la oferta formativa es realmente muy poco la presidencia recae en el ingeniero juan carlos y caffi la vicepresidencia en el empresario bobby vinelli representante del sector financiero del país con las imágenes de gerson lópez álex cáceres hable como habla televisión digital